Apple ha presentado el nuevo iPhone SE, o también llamado iPhone SE 2. Cuenta con un procesador A13 Bionic, el chip más rápido en un teléfono inteligente y el mejor sistema de cámara única en un iPhone. Contará con una pantalla retina HD de 4,7 junto con Touch HD. Vendrán tres colores, negro, blanco y el Product Red, reconocido en Apple, disponible a partir del viernes 17 de abril, o sea mañana, a partir de 399 dólares, unos 380 euros aproximadamente. Contará con un diseño en aluminio duradero de grado aeroespacial y vidrio duradero con un frente totalmente negro. El acabado de vidrio trasero incluye el logotipo de Apple centrado y está hecho con un procesador de color de 7 capas para un matiz y opacidad precisos, brindando una rica profundidad de color con una banda de aluminio del mismo color. Resistente al agua y al polvo con una clasificación IP67. Resistencia al agua hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. Esta pantalla HD de 4,7 cuenta con la tecnología True Tone, que ajusta el balance de blancos para que coincida con la luz ambiental, para una experiencia de visualización más natural similar al papel. La vibrante y amplia gama de colores de la pantalla retina HD ofrece una precisión de color increíble y es compatible con la reproducción Dolby Vision y HDR10. El iPhone SE tiene capacidad para carga inalámbrica con cargadores con certificación QI y también admite la carga rápida, brindando a los clientes hasta un 50% de carga en 30 minutos. En cuanto al Wi-Fi, tipo 6, Gigabyte Class LTE Dual SIM con eSIM, que proporciona la flexibilidad para que los usuarios tengan dos números de teléfono separados en un solo dispositivo, mientras por ejemplo viajan al extranjero o para usar como línea de negocios. A nivel de cámara, un solo objetivo, pero que presenta las siguientes características. F1.8 de 12 megapíxeles y utiliza el procesador de señal de imagen y Neural Engine de A13 Bionic para desbloquear aún más beneficios de la fotografía computacional incluido el modo retrato, los 6 efectos de iluminación vertical y control de profundidad. Mediante el aprendizaje automático y la estimación de profundidad monocular, el iPhone SE también toma impresionantes retratos con la cámara frontal. La próxima generación de Smart HDR llega al iPhone SE, que vuelve a iluminar de forma inteligente a los sujetos reconocidos en un marco para obtener imágenes de aspecto más natural con impresionantes detalles de luces y sombras. Los vídeos son aún más envolventes con la grabación de audio estéreo y la estabilización de vídeo cinemático en las cámaras delantera y trasera. La cámara trasera admite la captura de vídeo de alta calidad en 4K hasta 60 FPS y el rango dinámico extendido llega al iPhone SE para obtener más detalles destacados de hasta 30 FPS. También podremos aprovechar el vídeo Quick Take en las cámaras delanteras y traseras, lo que permite la grabación de vídeo sin cambiar del modo foto. Con las funciones avanzadas de cámara y fotos en iOS 13, la edición nativa es aún más completa e intuitiva, a través de potentes herramientas que antes sólo estaban disponibles para la edición de fotos. Bueno chicos, pues hasta aquí lo que ha sido este repaso rápido del nuevo iPhone SE que esta misma semana estará a la venta al público. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!